Hoy en Youtubers Todólogos, que saben absolutamente todas las cosas, vamos a analizar las medidas del gobierno. Seguimos en crisis, hay un montón de problemas. Están los transportistas, está la guerra de Ucrania, está la inflación, está la pobreza que han producido aquí... Pues todos estos del gobierno y demás, y tenemos que lidiar con ellas. Sin embargo, el gobierno ha propuesto ciertas medidas. Y hoy en Youtubers Todólogos tenemos un medidólogo experto que nos va a hablar de estas medidas que ha tomado el gobierno. Medidólogo que soy yo mismo. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre. ¿Por qué no te acostarás sin saber alguna cosa, problemas? Y ha salido la noticia. Estas son las 23 principales medidas de Sánchez para paliar los efectos de la guerra ucrania. No de la gestión, no. Todo lo que ha pasado es la guerra ucrania. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías. No tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías. Es verdad. Es la verdad, señorías. Yo soy solo medidólogo, ¿vale? Pero hasta yo me doy cuenta de que esto es una chorrada. Y aquí tenemos las 23 medidas que componen el Plan Nacional. Medidas sociales para ayudar a las familias. Recordemos en el contexto en el que estamos, que tenemos un déficit aberrante, que tenemos una deuda que ha aumentado al 120%. O sea, que se ha disparado de una forma increíble porque hemos tenido encierro, hemos tenido un montón de cosas y hemos torpedeado la producción. Entonces aquí vamos a ver si se centran en el gasto o se centran en recortar para que la gente tenga algo que echarse a la boca y no gastárselo todo en el gobierno. Bonificación mínima de 20 céntimos para todos los ciudadanos por litro en los carburantes. El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos, mientras que las petroleras establecerán un mínimo de 5 céntimos a pesar de que algunos se han anunciado mayores rebajas. Es decir, una bajada, seguramente temporal, de 15 céntimos por litro de los impuestos que tenía que más de la mitad eran impuestos, recordemos. Y se les ha dicho a las petroleras que, oye, rebajadlo 5 céntimos. O, ¿cómo? O sea, ¿eso qué significa? O sea, ¿está obligado a bajarse 5 céntimos, pero a partir de entonces puede fluctuar el precio y entonces volver a subir? ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiere decir? Es que no entiendo. Si es un precio libre que pueden bajar 5 céntimos y luego volver a subir. ¿Qué es esta medida? No la entiendo, no tiene sentido. O sea, que bajes 15 céntimos los impuestos bien, lo otro, no sé. Que, ojo, esto es un impuesto que no tiene nada que ver con el IVA, porque muchos dicen, no, es que los transportistas se quejan de que tienen que pagar un montón de impuestos, pero luego en la declaración y luego en los trimestrales y tal les devuelven el IVA. Ya, pero no es el único impuesto que hay, ¿eh? Hay más. Este es uno de ellos. Prohibición del despido objetivo indemnizado. En este sentido, el Ejecutivo prohibirá que se realice el despido objetivo indemnizado de una persona con 20 días por año trabajado y además establecerá un mandato de mantenimiento del empleo en las empresas que acudan a los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE. Es decir, si un trabajador no hace falta para una empresa, pues entrará en un ERTE, es decir, el sueldo se lo pagará el Estado, ahora que nos sobra el dinero, en vez de que se busque otro curro porque los datos del paro no pueden subir, hombre, hay que endeudar masivamente a la población para que parezca que la gente está trabajando, para que parezca que se está produciendo algo y que llegan las elecciones y que no se estampe el PSOE como parece que va a estar. Están fingiendo que todo funciona y están endeudándonos y ya se pagará todo esto. Límite del 2% en las revisiones de los alquileres. En los próximos tres meses, la revisión de los alquileres no podrá superar el 2%, no en base al IPC que alcanzó el mes pasado el 7,4%. Tú cuando tienes un contrato de alquiler, tienes ciertos años que puedes disponer de tu piso sin que el dueño te pueda echar. Y en esos años no te puedes subir el alquiler de la forma que quieras, solamente puedes subírtelo teniendo en cuenta el IPC. Entonces, en vez de podértelo subir un 7 y pico, pues será un 2%. Bueno, realmente el contrato está firmado que es según el IPC, pero bueno, es una infracción del contrato. Oye, a mí ya me viene bien, pero está mal. El ingreso mínimo vital aumenta un 15%. Durante los próximos tres meses, el ingreso mínimo vital aumentará un 15%, del que actualmente se benefician 1.1 millones de personas. Mucho más gasto público ahora que nos sobra el dinero. ¿En serio la urgencia ahora no es mantener a las personas que están sin empleo? Es generar masivamente empleos. Es lo que hace falta, producir. Todo lo que no se ha trabajado en cuarentenas, en toques de queda, en todas estas cosas, ahora hay que hacerlo. El bono social eléctrico se extiende a 600.000 familias. Este descuento en la factura de la luz por parte del Ejecutivo se extenderá durante tres meses hasta llegar a casi 2 millones de hogares. Es decir, un dinero que sirve para pagar la luz, que mayoritariamente son impuestos, es decir, gastar dinero público para pagar impuestos. ¿Se te ocurrió bajar impuestos, macho, por favor? Prorroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz. Las rebajas fiscales de la factura de la luz que se encuentran en vigor pasarán al 10% de IVA para los pequeños consumidores, del 0,5% de impuesto especial a electricidad y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica. Ahora, esto se prorroga. Esto es algo que ya existía y se prorroga. Bien. Es a pocas personas, pero bueno, oye, aquí no ponen el número, ¿eh? Como es algo tan concreto, no ponen cuántas personas. Pero bueno, bien. Bajadas de impuesto, bien. Es a poquita gente, pero algo es algo. Medidas para el tejido empresarial. Nueva línea de avales de crédito ICO por 10.000 millones. Estos se crearán por el gobierno con el objetivo de cubrir las necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía. Esto es un préstamo. Esto es un préstamo con intereses y ya es como un banco, pero hecho por el Estado. Extensión préstamos avalados por el ICO. En este aspecto, el Ejecutivo alargará durante tres meses el plazo de vencimiento de estos préstamos avalados por el ICO, así como el plazo de carencia para los sectores más afectados. Bueno. Préstamo, deuda, ayudas de 430 millones de euros a los sectores de la agricultura, ganadería y pesca. Este plan contará con un paquete de ayudas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, mientras que los 68 millones restantes se destinarán al sector pesquero. Es decir, más gasto público. Todo funciona así para esta gente. O sea, que no hay dinero aquí, pues se imprime más, se pone más, se endeuda más. Pan para hoy, hambre para mañana. Esto a largo plazo, el horror. Y al final ya vemos que este dinero se reparte no entre la gente, no entre quienes lo necesitan, sino entre los grupos de presión. Por ejemplo, los restaurantes, pues ya veremos, ¿no? A ver si hay algo para las discotecas y todos estos que han estado obligados a cerrar. A ver, y no digo que las discotecas sean más importantes que la ganadería y demás, sino que es que les habéis obligado a cerrar. 500 millones de euros para la industria gran consumidora de energía. En este sentido, se destinará esta cuantía de dinero con el objetivo de compensar los peajes en un 80% a alcanzar el máximo en la compensación de CO2, así como reforzar las ayudas directas al sector. Es decir, las grandes industrias contaminantes que están con un montón de impuestos al CO2 y haciendo esto que la electricidad sea más cara para que contaminen menos, ahora se les compensa este dinero que estaba para que no contaminasen y ahora este impuesto masivo a la electricidad lo tiene que pagar el consumidor, el pequeño consumidor, o sea, ¿nosotros? ¿Por qué? Tan preocupado por lo de Greta Thunberg y demás, y al final parece ser que las mediten, nada, subvenciones a las grandes multinacionales y a las grandes empresas porque somos muy de izquierdas y mucho de izquierdas. Normal que cada vez más los obreros y los pobres y demás estén haciendo liberales porque ven precisamente dónde se destina el dinero, porque el político no se vende y no es corrompido precisamente por los pobres, sino por quienes pueden pagar un político. Así que cuanto menos dinero maneje el gobierno, mejor para los pobres, que destinarán menos de su dinero para las corruptelas. Ayudas y medidas adicionales. El gobierno además creará unas ayudas específicas que repercutirán en el sector industrial, el sector exportador y el de la cultura que por el momento no se han concretado. Cuando no se concreta algo es que simplemente está para hacer bonito y que, bueno, ya veremos. Si eso, algún lobby, algún amigo, alguna puerta giratoria, llegará dinero, pero poco más. A ti, a ti, no te va a llegar un duro. Medidas en materia de transporte. Inyección de más de mil millones. Ojo. Rebaja mínima de 20 céntimos por litro de combustible. ¿Qué? El gobierno, al igual que las medidas sociales, en este sentido aplicará una rebaja mínima de 20 céntimos por litro en los carburantes, o sea, o sea, esto ya, ya estaba. Os habéis repetido. O sea, esto para la gente así común cuela. Pero a un medidólogo no le engañas con estas cosas, ¿eh? Lo mismo. 450 millones de euros para ayudas directas a las empresas de transportes, de mercancía y de pasajeros. Esta medida consistirá en un nuevo fondo que dependerá del tipo de vehículo. En el caso de un camión, esta ayuda aumentará hasta los 1.250 euros. Si es un autobús, serán 900, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia. Es decir, pues ya sabemos. Lo mismo que con agricultores y demás. Lo mismo. Reducción del plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos. En vez de tres meses, la devolución de este impuesto se hará en un plazo de un mes. Es decir, que los impuestos que pagues en la gasolina y demás se te devuelven en menos tiempo. Perfecto. Que mucha gente decía, ¿cómo es que se quejan de que tienen que pagar impuestos si luego se los devuelven? Pues porque es un montón de pasta y es dinero que no tienes. Es dinero que ya te lo darán. Y no necesariamente este dinero lo pagas habiendo cobrado las facturas. O sea, si tú has hecho una factura a la persona y todavía no te ha pagado, tú tienes que poner el IVA por adelantado. Es vergonzoso haciendo. Todo lo que sea, agilizar la administración y demás, bien. Compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo. Compromiso, nos decimos qué vamos a hacer. No, o sea, esto no va a ocurrir. Esto no, evidentemente lo están dejando así en el aire para todos contentos, pero luego olvidarse. Y da igual, o sea, si han desconvocado la huelga, sí, pues ya me he olvidado. Que me alegro. O sea, esto de decidir los precios de las cosas desde el gobierno, desde los gabinetes de expertos que tiene el PSOE y demás, no es una buena idea. O sea, poner precios máximos y precios mínimos siempre ha sido un desajuste en la economía y siempre ha tenido unas externalidades negativas terribles. Si pones precios mínimos, sobreproducción, que nadie quiere. Si pones precios máximos, escasez. ¿Medidas en materia de ciberseguridad? ¿Por qué? Nuevo plan nacional de ciberseguridad. Este contará con más de 150 actuaciones esenciales y está dotado con más de 1.000 millones de euros. ¿En qué? Construcción de un centro de operaciones desde el gobierno han establecido la medida de construir a un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. ¿Para qué? ¿Fortalecimiento de la seguridad de las nuevas redes de comunicación electrónica 5G? ¿Quién estaba pidiendo esto? O sea, ¿estáis colando unas medidas vuestras que queríais hacer para vosotros en un paquete de medidas supuestamente para la población? Porque sí, porque así lo coláis. Y no es dinero que se os echan cara, sino es un gracias por hacer esto del 5G y el plan nacional de ciberseguridad. Me siento mucho mejor ahora. No, es que con la guerra está Putin muy interesado en saber qué desayuna Pedro Sánchez. Yo qué sé, tú. Medidas energéticas. Medida excepcional y temporal para fijar el precio del gas. El precio del gas es internacional. O sea, no lo decías. España no produce gas. No hay empresas extractoras en España. Si las hay, nada. Entonces, tanto España como Portugal presentarán esta semana en la Comisión Europea esta medida en la que se fijará un coste de referencia para el gas utilizado en la producción de electricidad. Cuantía que por el momento no se ha detallado. O sea, que se va a ir a Putin a decir desde Europa oye, que hemos votado aquí y el gas está fijado en esto, ¿vale? Este número de aquí, esta cifra. Y Putin va a decir, ah, Putin encantado. Putin va a aceptarlo. Actualización del régimen retributivo. Este será específico de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, congelación y residuos con una rebaja en 2022 de cargos del sistema eléctrico hasta el 55% por 1.800 millones. Bueno, rebajas de impuestos y de cargos y demás. Vale, que ojo que hay quien dice, es que han bajado los impuestos y ha subido el precio de la luz. ¿Veis cómo bajar los impuestos no sirve para absolutamente nada? ¿En serio? ¿No te das cuenta de que si volvemos a los impuestos de antes subiría mucho más? O sea, si tú bajas los impuestos en 10 y sube el precio en 20, pues subirá el precio en 10 en agregado, ¿no? Pero si lo mantienes, pues hubiese subido en 20. O sea, 10, pues no lo ves. Extensión del mecanismo para reducir exceso de beneficios en el mercado eléctrico. Esto, palabrería, ¿no? Hasta el 30 de junio se extenderá esta medida debido al elevado precio de la cotización del gas natural en los mercados internacionales. Son mercados internacionales, tus medidas un poco se las sudan y esto no va a afectar absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Un impuesto más para reducir los beneficios? ¿Es que son muy grandes los beneficios? Pues todos los impuestos que pongas repercutirán en el precio, subirá más. Entonces, pues este impuesto que vas a poner para pagar este impuesto de quitas de 20 céntimos, al final hará que lo comido por lo servido, las cadenas que entran por las que salen, no cuela, no cuela. Y otras medidas. Medidas chachis, guays. ¡Uh! Mira, mira, estarán centradas en fomentar regulatorias para fomentar y acelerar el desplieo de energías renovables, el ahorro energético, garantizar el suministro energético, que no se han especificado nada. Esto no es nada. Esto no va a pasar nada. Vamos, que al final, pues van a meter mano a beneficios extraordinarios de las eléctricas, poniendo un impuesto a la electricidad, mientras quitan impuestos a la electricidad que compensarán con ese nuevo impuesto a la electricidad, de los beneficios. O sea, lo que están haciendo en el fondo es decirle a la población, os vamos a quitar los impuestos que pagáis vosotros y le vamos a poner esa misma cantidad de impuestos a las empresas. En vez de pagarlos vosotros, los pagará la empresa. Esto va a ser exactamente lo mismo que pasó con los bancos. Que es que las tasas no las tiene que pagar el usuario, las tiene que pagar el banco. Y dijo PSOE, vale, pues que las pague los bancos. No os preocupéis, ya está, solucionado. ¿Qué pasó? El precio de todo se encareció y ya está. Lo que antes pagabas tú, lo paga el banco, pero te lo hace pagar a ti, te lo repercute en la factura y no hubo ningún banco, ninguna cotización bancaria de bolsa que bajara lo más mínimo. Que en teoría, si lo hubiesen tenido que pagar ellos, los beneficios hubiesen sido menos, por lo tanto, hubiese caído en bolsa. Pero no pasó nada, quedó todo igual y al final, todas estas medidas son gasto público, subvenciones directas a empresas multinacionales y amigos del sector y a lobbies de presión y tú, pues, lo mismo te vas a quedar y nada, lo he comido por lo servido y se ríen en tu cara. Y hasta aquí este estudio medidológico de las medidas de Pedro Sánchez. Suscríbete para estar mucho más informado de la todología actual. ¡Gracias!